¡Hola a todos y bienvenidos! ¡Bienvenidos! Yo soy Irene y te enseño español de manera divertida con vídeos subtitulados en español e inglés. ¿Qué vamos a hacer hoy, Karol? Vamos a ir al banco. ¿Al banco? ¿Para aprender todo el vocabulario en español relacionado con el banco? Sí. Y también para abrir una cuenta corriente. ¿Estáis listos? ¿Tú estás lista? Sí. ¡Empezamos! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Bienvenida al banco Kaita! ¿Qué necesita? Quiero abrir una cuenta. Para abrir una cuenta, tiene que ir a las mesas. O para una hipoteca, o para solicitar un préstamo. Aquí, en caja, es para pagar recibos, hacer ingresos en efectivo, o ese tipo de transacciones, gestiones. Vale, muchas gracias. ¿A qué mesa voy? ¿Esa? Vale, pues voy ahora mismo. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenida a nuestro banco. Quería abrir una cuenta. ¿Qué tipo de cuenta quieres abrir? Una cuenta corriente. ¡Perfecto! Voy a necesitar tu documentación. Vale, tengo este carnet. Este carnet es de conducir. Para este tipo de gestiones, necesitamos documentación como el pasaporte DNI. ¡No hay problema! Porque también he traído el pasaporte. Aquí lo tiene. ¡Muchas gracias! ¿Quieres domiciliar su nómina aquí? Sí, necesito una cuenta corriente para recibir mi sueldo. Entonces, esa cuenta no tiene ningún gasto. ¡Ah, qué bien! ¡Perfecto! ¿Qué más información necesita? Necesitaré una prueba del domicilio donde reside. Vale, también la he traído. Le voy a decir cuál es mi calle, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Calle Virgen María Pilar, número 3, piso 2. ¿Y cuál es el código postal? 20 008. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! También me gustaría saber si esta cuenta tiene una tarjeta de débito asociada. Las cuentas corrientes tienen una tarjeta de débito asociada, pero si deseas una de crédito necesitas solicitarla. ¡Muchas gracias! Creo que la de débito es suficiente. ¿Y podré consultar mi cuenta desde el móvil? Sí, tenemos una aplicación para ello. ¡Ah, perfecto! Vale, ¿cuándo podría empezar a usarla? Desde ahora mismo. ¡Genial! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a usted! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, buenos días. ¡Buenos días! ¡Bienvenida al Banco Caita! ¡Muchas gracias! Quería ingresar dinero en mi cuenta. Perfecto. ¿Tienes el número de cuenta? Sí, me lo sé de memoria. 4, 3, 8, 9, 5, 4, 2, 5, 3. Perfecto. ¿Quiere ingresar dinero en efectivo? Sí, tengo 20 libras. Perfecto. Cuando lo metamos en su cuenta, aparecerá en euros. No me importa. ¿Tienes su DNI? Sí, aquí está. Gracias. También me preguntaba si podría pagar un recibo. Sí, puede pagar recibos aquí en la caja. ¿Tiene el recibo? Sí, aquí está. Son unos gastos de la universidad. La matrícula, que no he podido pagar online. No sé qué ha pasado. ¡Ay, ay, ay! No hay problema. Yo lo hago. ¿Tiene el dinero para pagarlo? Sí, claro. Le voy a dar monedas porque es un gasto muy pequeño. Perfecto. Ya está pagado. Vale, pues voy a llevarlo a la universidad como prueba de pago. Oye, este banco me gusta mucho. ¿Podría pedir una hipoteca con ustedes? Claro, nosotros también gestionamos hipotecas. Pues creo que volveré algún día. Muchas gracias. Gracias a usted. Adiós. Adiós. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Os ha gustado? ¿A ti te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos porque cada miércoles hay un nuevo vídeo y dejadme en los comentarios qué opináis sobre este tipo de vídeos con alguna amiga como Carol. Nos vemos muy pronto. ¡Adiós!